José Palé, miembro de la Alianza Cívica, llamó a la ciudadanía nicaragüense a no caer en la tentación de la división, principalmente en este momento en que somos afectados por una pandemia mortal. Con graves riesgos para la vida de toda la población, con un gobierno irresponsable y hasta criminal, que no toma las providencias debidas, que no actúa con responsabilidad, que continúa reprimiendo, manteniendo presos políticos en las cárceles, a pesar que por razones humanitarias libera a los presos comunes, y que no da ninguna apertura para garantizar elecciones libres y transparentes que pudiera solucionar esta crisis política, es momento de cuidar, proteger y defender los esfuerzos de unidad de la población. Esta unidad es la única garantía del respeto de la vida de todas las personas y de nuestra vida como nación. Es un bien supremo que estamos obligados, toda la oposición, a defender, a no permitir que el régimen, a través de diferentes artificios, atente contra esta unidad. El político respaldó la legítima petición de la juventud de formar parte de los espacios de construcción de la nueva Nicaragua, sin Daniel Ortega. El interés legítimo de los jóvenes de participar en la construcción de la coalición nacional no puede ser utilizado como una herramienta para promover la división y la confrontación. Estoy seguro que tendrán una respuesta apropiada. Todos coinciden en su derecho y en la necesidad de su participación activa, de que su voz se escuche y de que ejercen el liderazgo que se han ganado. Son pocas las diferencias en cuanto a procedimientos que están en proceso de solucionarse con altura de espíritu, con generosidad y con disposición para lograr una salida que satisfaga a todas las partes. En toda negociación, desde luego, hay diferentes posiciones. Pero el amor a Nicaragua debe promoverse para encontrar la solución. Marcos Medina, Noticias 12 No, no, no. Hay diferentes posiciones. Tu vegas eh